¿Esa experiencia con estas nuevas autoridades o Ministerio Público Independiente? A mí no vale. Yo soy enemigo de la reparación a los presidentes. ¿Tú te recuerdas que me hicieron muchas críticas porque yo dije cuando el Daniel fundó la famosa Fundación Global? La Fundación Global. ¿Qué tal fue la de ella? Y otras cosas más. Yo dije, no es verdad. Yo respeto a los presidentes. Yo no fui bochista ni balaguerista. A principios, después fui bochista ni balaguerista. Cuando yo era presidente y ellos estaban enfermos, yo fui su hijo, su presidente, la persona que los respetó y le dedicó tiempo a ambos. Yo iba a la casa de Boch cada 15 días o cada mes. Y después, los médicos, se nos nombramos. Los hijos, los nietos, los choferes, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres y el balaguer igual. Un grupo de balaguer, mis plechos del pasado se redujeron a nada y fui canchanchan. Y eso no sería tener privilegios, privilegios. Yo creo que sí. Deben tener privilegios. Porque así se está a los presidentes. Mira. Pero la justicia dice, la justicia dice que la ley que aplica para todo lo que se puede. Oye, oye lo que te voy a decir. Es una convicción muy personal que yo la apliqué. Lo que yo viví en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en varios países, más es la persecución a los presidentes. Y eso es un problema mortal. Eso yo lo dije a los americanos. Que sí iba a estar de grandes problemas. Entonces yo no iba a aplicar esa fórmula aquí. Yo respeté a mi presidente. Lo respeté a todos. Aunque fuera mi contrario. El enemigo no son. Fueron mi contrario. Incluyendo a Leonelito. Y había razón. Ahí estaba Diandino, el otro Félix, el otro Félix. Muchísimo. Y yo dije, no, no me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. Y había razones. Había razones para perseguir a la judicialidad. Muchachas del diablo. Muchísimas. Muchísimas. El corte, ese es el corte. Gracias. Yo dije que no. Si me quieres condenar de eso, que me condenes. Pero yo no soy enemigo de la retaliación. No solamente como presidente. A veces con la gente que te han tenido posiciones importantes. Con los guardias. No se le va a decir, yo soy enemigo de eso. Y lo apliqué, bien o mal, lo apliqué. Y no tengo en mi culpa de que yo, y respete a vos, y respete a vos. Eso no. Ni pienso hacerle ninguna actividad a mi vida. ¿Pero qué daño el acceso a la política o la estabilidad? Eso no hay problema. ¿Y a Perú qué le ha pasado? ¿Y a Colombia qué le ha pasado? ¿Y a Centroamérica qué le ha pasado? Y dos presidentes de Perú andan volando por ahí, no, no. Yo soy enemigo de la retaliación. Eso desestabiliza a los países, presidente, en resumen. No, pero lo desestabilizó a casi todos. Pero nosotros estamos vivos todavía. Lo entendemos aquí. Es una oposición que no es muy duro. Sí, por eso es mi sentimiento y mi actuación. ¿Y eso no estimula que otros mandatarios, cuando lleguen al poder, hagan lo mismo? Bueno, pero que sí, que sí, que lleguen y hagan lo mismo, que es un problema de lo demás. Pero yo fui que actuar. Además, como yo no fuera de buena presidencia, porque yo tengo 81 años, y si duro cuatro, mi voto ahora muchísimo. ¿Eso no importa, Malagra, lo cuento? Sí, pero yo no para la guerra que no hacía nada, no, 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 estaba todo en su casa, venía tranquilito ahí. Eso yo, estaba que yo brinco y joven. ¿Qué le ha pasado daño a la estabilidad política y el producto de un país que se sube a otro que se entiende bien? A mí no me gusta. Ese no es mi problema, es un problema de mis convicciones personales. Yo soy enemigo, de retaliar y de, porque tú no estás conmigo. Yo cancelé a algún comunista en la agricultura. No. Yo cancelé a los refugios. Yo cancelé a los refugios. Tú te recuerdo, tú iba allá. Yo no creo. Pero que usted, el Estado de todo el mundo, usted no puede retaliar para contestar de acuerdo con usted. No, yo soy enemigo. Yo no soy enemigo.